El próximo premio es para un experto en tratamiento de condiciones neuroquirúrgicas que originan dolor crónico, ofreciendo soluciones personalizadas a sus pacientes desde una óptica multidisciplinar incorporando los últimos avances, como la creación pionera en Europa, de una sala blanca quirúrgica de alta bioseguridad de cultivo y criogenización de células madre mesenquimales, para así poder emplearlas en el uso terapéutico. El Premio Nacional de Medicina 2024 en la categoría Neurocirugía es para... El doctor Ricardo Ruiz López. Entrega la distinción a Antonio Queijeiro, director de los premios. ¡Gracias! Nada puedo decir que no haya sido dicho, pero por supuesto agradecer la labor impecable de los organizadores, especialmente los señores Suñar y Queijeiro y todos sus ayudantes. Raquel, felicidades. Gracias. A diferencia de mi amigo Javier López del Val, neurólogo en Zaragoza, en los últimos 30 segundos yo he preparado la media hora que pienso hablar. ¿Sabes? No, seré muy breve. Yo creo que todos nosotros nos sentimos muy honrados, yo desde luego lo estoy. Creo que es un premio inesperado, no merecido, sinceramente, porque considero que hay grandes neurocirujanos. Pero sí quisiera destacar la urdimbre sobre la cual se establece el conocimiento médico. Y haciendo gala de nuestro juramento hipocrático, primero reconocer a nuestros maestros. Yo tuve una formación dilatada, distinguida, y tuve el honor de ser aceptado y soportado por grandes maestros. En la clínica Puerta de Hierro, aquí en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, en Boston, en Texas, en Holanda. Y a todos ellos me gustaría, en primer lugar, rendir este premio. Sobre ese tejido se establece nuestro limitado conocimiento médico. Se basan tres pilares que son fundamentales y que han sido en numerosas ocasiones ya mencionados. Que son nuestras familias, nuestros pacientes y nuestros equipos. Siendo alguna, he tenido la suerte de disfrutar de tres grandes maestros, como mi mujer Inés, mi hijo Pablo, mi nieta Petra. Ya tengo edad para ser abuelo. Y luego, claro, pues, lógicamente, mi equipo, que es fenomenal, como botón de muestras, sirve a decir que mi gerente actual, lo llaman Ita García, me lleva asistiendo y soportando 36 años. Hemos tenido la suerte de ir ampliando nuestros servicios y, por supuesto, ahora disponemos de una clínica propia con centro de cirugía quirúrgica ambulatoria, que es la ilusión y el deseo de todo cirujano, y también avanzando en lo que es la medicina mínimamente invasiva, como muchos otros. En esto, realmente, el siglo XXI ha dado pie a un cambio enorme que está transformando la medicina, con el concepto de menos es más. Es decir, la mínima invasión puede producir mayores beneficios. Esto mismo he intentado aplicar en la cirugía de columna, con el desarrollo también de patentes. Quiero mencionar a mis grandes ingenieros en Dallas, el doctor Sandor Rax, y quiero mencionar también, lógicamente, la consecución de logros que se están implantando, precisamente, en concreto, para la estenosis espinal. Algunos no sabrán a qué me estoy refiriendo, pero la estenosis espinal, cuando ustedes ven un señor o una señora, normalmente mayor, en silla de ruedas, por la calle, es que padece estenosis espinal. La cirugía clásica ofrece muy pocas alternativas, que no sean enormemente agresivas y que, además, conlleven un alto grado de complicaciones. A esto me estoy dedicando, hablaba con el doctor Jumbar, de Valencia, porque precisamente le hizo la atesía doctoral sobre esta patología, y yo creo que los resultados estaban por venir. Gracias de nuevo a todos, gracias por escucharme y un abrazo a todos.